Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Android y hoy estaremos hablando acerca de como hacer capturas de pantalla como un experto por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡Comencemos! Dicen que una imagen vale más que mil palabras y además es más fácil de compartir así que es comprensible que la popularidad de las capturas de pantalla en Android vayan en aumento la funcionalidad se introdujo oficialmente en Android 4.0 aunque algunas capas de personalización como la de Samsung ya contaba con ellas anteriormente Ahora, la pregunta del millón es ¿Cómo hacer una captura de pantalla con mi móvil Android? La respuesta es la misma que hemos esgrimido tantas otras veces en Android depende, los distintos fabricantes han ideado distintas formas de hacer capturas de pantalla y aquí encontrarás las instrucciones para la mayoría de móviles Android de la actualidad Entonces, una vez acá vamos a enseñarte a cómo hacer una captura de pantalla en tu móvil y pues la manera de hacerlo es la siguiente Para hacer una captura de pantalla acá tenemos muchas maneras pero la manera más normal, la manera tradicional de hacerlos tanto en este móvil Xiaomi como en Samsung u otros móviles sería apretando al mismo tiempo el botón de bajar volumen y el botón de encendido Entonces, esa sería la manera la más digamos tradicional Entonces, ahora otra manera de hacerlo en mi móvil como podéis ver este móvil sería de la siguiente manera vamos a darle acá y vamos a bajar lo que sería la barra de notificaciones acá en este apartado vamos a irnos a donde diga captura de pantalla ok, aquí nos dice nuestra opción, captura de pantalla esta opción va a hacer que capturemos nuestra pantalla del dispositivo como podéis ver acá está ahora, como dije el de bajar y como dije el de bajar volumen y el volumen de extendido pues le damos al mismo tiempo y como podéis ver también se ha creado mi captura de pantalla ahora, hay otra manera que en este teléfono tengo para capturar la pantalla que sería la siguiente, voy a poner tres dedos ok, tres dedos y los voy a bajar y automáticamente así se va a crear mi otra captura mi captura de pantalla en mi dispositivo entonces de esta manera podemos hacer una captura de pantalla en nuestro smartphone si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós